Si de la partida de la quinta del programa, mil metros a la distancia, Mompocina toma la punta, en el segundo lugar se ubica Sidonia, en el tercer puesto Corazón Perfecto, en el cuarto lugar Marayui, en el quinto puesto pasando por fuera Acuarela, más atrás ha quedado Kikidi, ingresaron al poste de los últimos 600, en la punta marcha Mompocina, en el segundo lugar Sidonia, en el tercer puesto Marayui, en el cuarto lugar Corazón Perfecto, luego lo hace Acuarela, últimos 350 y es Mompocina la que marcha en la punta, segunda Sidonia, tercera Corazón Perfecto por el medio, en el cuarto lugar ha quedado Acuarela, último 200 Mompocina en la punta, Acuarela pasa al segundo lugar, faltan 250 Mompocina adelante, segunda Acuarela, tercero Corazón Perfecto, últimos 80 Mompocina en la punta, Mompocina primera, segunda Acuarela llega a la meta, el tercer puesto para Corazón Perfecto, luego Sidonia, Marayui, a continuación Reina Moraima, gana en la quinta carrera del programa, el número 2 Mompocina, con Benjamín Cachapadilla.